Palabra de hombre Esta vez voy a aguantar lo que tenga que pasar Y me hará bien la soledad Voy a dar vueltas dosas Sacaré lo que me estorba de mi mente en las historias Hoy sus besos se me dorran Y sus ojos no verán ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo Otra amor nada encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño No le importa mi cariño Tengo prohibido recordarla una vez más Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar 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 No más ella cuando me empiece a extrañar